¿Qué hay chicos? Aquí están desde un nuevo video en el que hoy les traigo un mapa para Minecraft P0.13.0 y .1 Recuerden que tienen que estar en la última versión del Minecraft ya que yo subo los mapas para la versión en la que hago el video Si lo hago para la 0.9, pues es para la 0.9 Recuerden que Minecraft es una aplicación y se actualiza, no siempre va a estar en la misma aplicación Perdón, en la misma versión, así que atentos a ello Como siempre, bajo un video de cómo instalar mapas, si es que tú no lo sabes, te recomiendo verlo Ya que está muy muy bien explicado y es un método que me ha funcionado desde la 0.5 Se los dice un experto de MCAP veterano Así que nada, el link de descarga igualmente abajo en la descripción El creador es José Emiliano Peña Hernández Un saludo para él, muchas gracias por mandarme tu mapa Y pues bueno, vamos a hacer la respectiva review Vamos a ir aquí abajito Y es, se llama Skype Pro Hola, este es un mapa No des créditos, no tengo canal de YouTube Eh, mis redes sociales Hangus, de mi pro Eh, uno del 1 al 7 Gmail Facebook, José Emiliano Peña Hernández Pues bueno, aquellos que pues Quieran un mapa, pues pueden pedírselos a él Eh, ok El mapa es Skyward sencillo No es de esos chetados Que un amigo tiene un mapa súper chetado Donde ya todo está Bueno, es una tontería A ver, tenemos por aquí Bueno, si es chetado Me equivoqué Si es chetado Si es chetado Si es chetado Así que pues nada chiquitos Espero les guste Es un mapa muy bien Que se puede utilizar para un server O jugar con tus amigos Son exactamente 12 islas y el centro Así que puedes jugar con 12 personas O teams de... ¿Qué? 12 teams de dos personas O de las que quieras Así que pues nada Un saludo chiquitos Espero que les haya gustado mucho, mucho este mapa Acá pues la dinámica es sencilla Vas por acá Allá spawneas Y por acá bajas Y bueno Así es la dinámica Pues nada chavos Un saludo Arriba mi Twitter Abajo mis redes sociales Link de descarga Nombre del creador Y link del video Si no sabes instalarlos Recuerda que con un like Se agradece mucho, mucho el video Recuerda dejar tu suscripción Si eres nuevo Compartir el video Para que más gente Conozca este humilde canal De dos años Y... ¡Oh, oh, oh! Mira, no había visto eso ¡Lol! Piche ¡Tiene epilepsia! ¡Uh! ¡Vamos, chiquis! ¡Uh! Piche Así que nada Un saludo Muchas gracias a José Emiliano Y nada Hasta luego